La plataforma Pedro Sánchez Dimisión ha comunicado a la delegación del gobierno en Madrid la manifestación a celebrar el domingo 6 de diciembre con salida a las 12 de la mañana, desde la Puerta del Sol. Hasta el Congreso de los Diputados, donde se leerá un comunicado y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas fallecidas del coronavirus. La manifestación ya ha sido autorizada. La plataforma Pedro Sánchez Dimisión quiere dar las gracias a todos los colectivos sociales, partidos políticos que se han sumado a la manifestación, DLP, Palencia Existe, Tupactia, Asociación Nacional Víctimas del Coronavirus, AME, Gremio de Hostelería de Madrid, colectivos de autónomos y otros 70 colectivos. Al término de la manifestación habrá una sentada frente al Congreso de los Diputados para pedir la dimisión del gobierno socialcomunista. Se ha invitado a la Junta Directiva del PP, así como a la Directiva de Vox. Se quiere denunciar públicamente el desinterés de Ciudadanos, y más concretamente de la señora Inés Arrimadas para estar del lado de los españoles. La plataforma desplegará una enorme bandera española en la cabecera de la manifestación. La plataforma Pedro Sánchez Dimisión cuenta con más de 456.789 seguidores en las redes sociales. Desde la plataforma se quiere denunciar la censura de la cadena de televisión La Sexta, que acusa a este colectivo de españolista. El próximo lunes 16 de noviembre se presenta oficialmente la manifestación en rueda de prensa en Madrid. El próximo lunes 16 de noviembre se presenta oficialmente la manifestación en rueda de prensa en Madrid.